Primera entrevista en televisión del exalcalde de Boadilla imputado en la Gürtel. Arturo González Panero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Imputado porque según la Fiscalía habría cobrado en comisiones de la trama un millón ochocientos mil euros que él niega reiteradamente. ¿Por qué yo por ser alcalde tengo que hacerme responsable de todo lo que hayan hecho los que yo tenga a mi alrededor? Que me digan cuándo he firmado yo. Lo que sí reconoce Panero es que habló con el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, porque era una persona importante en el Partido Popular. Como todos le hacían la ola, todos en el partido. O sea, donde iba Correa, pues todos eran abrazos, besos y de todo. En Al Rojo Vivo también ha contado detalles de la reunión en la que Francisco Granados mandó a treinta alcaldes que llamaran a empresarios para financiar la campaña del PP en 2007. Allí no hubo ningún alcalde que levantase la voz y que dijese, oye, conmigo no contéis. Una reunión de la que Esperanza Aguirre estaba al tanto, según Panero. Esperanza Aguirre viene de todo, se mete en todo, de todo habla y no deja que nada se le escape. Cuando se hacían los actos de la Comunidad de Madrid con las empresas de Paco Correa, ella estaba en todos. Panero sigue tirando de la manta y cuenta que Génova metía en las listas electorales a personas que habían beneficiado a Correa. Es cuando me llaman Bárcenas, Pío García Escudero y Ricardo Medo Tejada para decirme que si ese señor me parece interesante y que si podría ir en las siguientes listas electorales de Boadía en el 2003. Y en el 2007 me lo impone Bárcenas. Y todo con el conocimiento de Esperanza Aguirre. Con la lista ya hecha la estoy contando, me llama Esperanza Aguirre a mi móvil y le digo a los concejales, mirad, Esperanza, no salgáis. Y allí mismo me dice, o le convences o te lo tengo que poner. Y le dije, pero si habías dicho que ni Rajoy se iba a meter en nuestras listas. El exalcalde de Boadía, también conocido como el Albón de Guilla, dice que es inocente de los nueve delitos que se le imputan en la Gurt.